Entramos prácticamente o comenzamos a entrar en lo que es conocido como la canícula o el veranillo. Esto es una disminución en las lluvias. Usted es el experto y me explica. ¿A partir de cuánto y cuánto tiempo será? Muy buenos días, Víctor. Sí, muy buenos días, Francisco, y muy buenos días a todos los que nos sintonizan en este momento. Bueno, tal como lo he estado mencionando, hemos estado registrándonos cuantas precipitaciones en estos días anteriores, pero estamos entrando a un periodo de disminución en estas precipitaciones, que es conocido siempre como veranillo o este periodo de canícula, que es generalmente cuando disminuye un periodo intermedio en la temporada lluviosa que tiende a disminuir estas precipitaciones. Esperamos que este periodo se intensifique un poco para lo que es ya este fin de semana, empezando desde el día viernes. Vamos a esperar algunas precipitaciones en el oriente, pero van a ser bastante débiles. Esperamos que estas condiciones estén un poco frescas, pero ausentes de precipitaciones. ¿Momento preciso este fin de semana y el otro fin de semana para hacer turismo interno, principalmente en las playas? Sí, por lo menos este fin de semana sí esperamos bastante disminución en las precipitaciones. Ya pasando los últimos días de este mes, ya esperamos que vuelvan las precipitaciones ya con normalidad, como las hemos tenido a inicio de esta temporada lluviosa. Para que la población lo entienda, el veranillo o la canícula es una temporada donde hay disminución de lluvia, pero también hay ascenso de temperatura. Sí, es un periodo intermedio en la temporada lluviosa, donde generalmente tenemos esta disminución de temperatura y tiende a ser un poco estable, similar a lo que es la temporada seca, pero no hay que confundirse, ¿verdad? Las lluvias van a continuar ya terminando esta temporada. Esperamos un periodo canicular bastante corto y con algunas precipitaciones, así que vamos a estar monitoreando y vamos a estar informando oportunamente a la población. Finalizo, don Víctor Ortega, ¿cuánto tiempo dura el veranillo? Sí, estamos esperando posiblemente dure entre una a dos semanas, quizás menos, ¿verdad? Va a estar un poco pausado y sí vamos a tener algunas precipitaciones, como lo repito, sobre todo en el oriente, pero van a ser débiles. Gracias, don Víctor Ortega, así que aprovechar este fin de semana, los que tienen tiempo siempre utilizando las medidas de bioseguridad, la mascarilla, porque se está ya prácticamente entrando al veranillo, conocido como canícula, que nos da estas altas temperaturas, descenso poco en las lluvias. Junto a José Robert Hernández, con ustedes adelante.